La Juventud Comunista nos hemos reunido este fin de semana en Zamora para profundizar en nuestros debates y en nuestros análisis de cara a construir la Tercera República. Lo hemos hecho en un verano que ha vuelto a estar marcado por la precariedad. Precariedad que hemos visto en el trabajo que han tenido camareras y camareros durante festivales como el del BBK y precariedad que hemos vuelto a ver en un mes de junio en el que ha habido 42 muertes en los puestos de trabajo. Esta precariedad también la vemos en el auge de la turistificación durante el verano. Esta turistificación que hace que las jóvenes de clase trabajadora seamos expulsadas de nuestras viviendas por el aumento continuo de los alquileres. Las ciudades que no es casualidad que tengan esos alquileres más altos son Madrid, Barcelona, Donosti y las Palmas de Gran Canaria. Ciudades que tienen claramente una alta turistificación. Este verano también ha estado marcado desgraciadamente por el incremento de las agresiones sexuales y esto lo hemos visto en la Astenagücia de Donosti donde ha habido que paralizar las fiestas debido a un auge desorbitado de eso. Por eso creemos que la formación crítica sigue siendo nuestra mayor arma para seguir profundizando en esos análisis, para seguir profundizando en los debates que nos hagan acabar con la precariedad vital que surgimos la juventud y con este régimen que nos está condenando a la miseria.